Aprendiendo y ganando. Hola, ¿qué tal mi gente linda de Las Vegas? Mi nombre es Juan Carlos Carrera y soy su real estate hispano aquí en Las Vegas. Y soy Diana de la Torre, su prestamista de por vida. Y juntos tenemos un programa de Aprenda y Gana con Juan Carlos y Diana todos los martes de 10 a 11 de la mañana. Y aquí estaremos para darle información para que pueda aprender sobre los temas relevantes a usted, a nosotros, para poder ayudarle a progresar. Al igual que ustedes, somos latinos que vinimos a Estados Unidos a buscar el sueño americano. Y estamos aquí para ayudarle basado en nuestras experiencias personales y las de nuestros clientes. Así es, no somos abogados ni CPA y quiero que tome esto como un video de una orientación legal. Pero estamos aquí con mucho corazón para darle todo de nosotros. Así que si nos quiere seguir en nuestras redes sociales, aquí le dejamos toda la información para que nos pueda seguir. Y puedan seguir aprendiendo y ganando. Hola que tal mi gente linda de Las Vegas. Mi nombre es Juan Carlos Carrera y soy su real estate hispano aquí en Las Vegas. Y soy Diana de la Torre, su prestamista de por vida. Y juntos tenemos un programa de Aprenda y Gana con Juan Carlos y Diana todos los martes de 10 a 11 de la mañana. Y aquí estaremos para darle información para que pueda aprender sobre los temas relevantes a usted, a nosotros, para poder ayudarle a progresar. Al igual que ustedes, somos latinos que vinimos a Estados Unidos a buscar el sueño americano. Y estamos aquí para ayudarle basado en nuestras experiencias personales y las de nuestros clientes. Así es, no somos abogados ni CPA y quiero que tome esto como un video de una orientación legal. Pero estamos aquí con mucho corazón para darle todo de nosotros. Así que si nos quiere seguir en nuestras redes sociales, aquí le dejamos toda la información para que nos pueda seguir. Y puedan seguir aprendiendo y ganando. Hola, ¿qué tal mi gente linda de Las Vegas? Mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy su real estate hispano aquí en Las Vegas. Y soy Diana de la Torre, su prestamista de por vida. Y todos los martes a las 12 del día tenemos este show que se llama Aprende y Gana. Con Juan Carlos y Diana. Bueno, ¿y qué precisamente usted va a estar esperando de este show? Bueno, primero somos latinos al igual que ustedes que vinimos a este país con un mismo sueño, el sueño americano. El sueño de poderle dar una mejor vida a nuestra familia. Y nosotros alcanzar un sueño mejor que el que teníamos en otros países. Para eso hemos podido ayudar a muchas otras personas y con nuestras propias experiencias y con la experiencia de muchas otras personas que hemos podido ayudar. Hoy estamos aquí para que usted tenga ese amigo y esa amiga que le va a estar aconsejando de cuál es el camino del sueño americano. Igual estamos aquí para también compartir ustedes un poco de nosotros. Entonces tenemos cada semana la oportunidad de entrar a una rifa que al fin de mes le permite un premio a uno de los hoteles en Las Vegas una noche gratis. Sea el Caesars Palace, Planet Hollywood, Flamingo, Rio o Link. Exactamente, por eso se llama Aprende, porque va a estar aprendiendo de cómo lograr ese sueño americano. Y no solamente se llama Aprende, sino que Aprende y Gana, donde va a estar ganándose este hotel una noche en un hotel, en uno de estos hoteles acá en Las Vegas, cortesía de Diana de la Torre. Así que tiene la oportunidad. ¿Y cómo puede ganarse Diana esta noche una reservación completamente free? Bueno, no sería para esta noche, pero lo que van a hacer va a ser darnos tres numeritos, darnos un like, compartir el video y darnos tres numeritos. Esos tres numeritos los permite entrar a la rifa del día de hoy. Entonces si escogemos un número, su número le permite entrar a esta rifa. El último martes de cada mes es cuando sacamos una persona de estos boletitos que es el ganador del mes. ¿Y qué crees, Juan Carlos? Sí. Tenemos noticias para nuestros televidentes, ¿cómo les llamamos? Bueno, la persona... Seguidores. La persona que ganó el premio para el mes de junio, desafortunadamente no pudo aceptar el premio. Entonces hoy lo que vamos a hacer es tenemos otra oportunidad para los que ya entraron al mes de junio a la rifa. Y vamos a escoger un nuevo ganador que sería el ganador de junio. Por eso siempre le aconsejamos a las personas que cada vez que ganen, por favor, escríbanos su número de teléfono. En este caso, bueno, nosotros sí llamamos a la persona que no quiso y se la... Bueno, entonces vamos cuando la persona... Otra persona tendrá la oportunidad. Exactamente. Entonces, felicidades a todas aquellas personas que siempre nos están siguiendo. Y es que, Diana, muchas veces tenemos personas que nos siguen y otras personas que ellos ponen su número y ya... Y no vuelven a comunicarse y somos los que ganan. Y la suerte, así que la suerte es loca y bueno, y a cualquiera le puede tocar. Pero bueno, suerte para aquellas personas que siempre están con nosotros y siempre nos están siguiendo. Porque hoy tienen la oportunidad de ganarse esta reservación que le tocaba a una persona el mes pasado. Sí. ¡Wow! Entonces, y eso es lo primero que vamos a estar haciendo. Vamos a hacerlo ahorita mismo. Entonces, ¿tienen los tickets por ahí? Ya los tenemos. Ya están dentro del bombo. El bombo tiene los boletos del mes de junio. Entonces, vamos a ver si ya están en esa producción para poder... Exactamente. Estos números que están acá son los del mes pasado. Cada mes nosotros vaciamos este bombo y empezamos a poner entre nueve. Por eso es que no estamos tomando números todavía. Estos son los del mes pasado y aquí es donde vamos a buscar... Bueno, sí estamos tomando números, pero todavía no estamos eligiendo números cada día de hoy. Exactamente. Gracias por lo rectificado. Entonces, bueno, estos números que van a ver son las personas que el mes pasado, vuelvo y repito, pusieron sus números, fueron los ganadores y hoy vamos a ver si podemos pasarle a otra persona la suerte de tener una noche gratis en un hotel. Así que, si usted es uno de esos seguidores que siempre nos está acompañando, pues manténgase porque hoy es la oportunidad. Pero, ¿qué queremos? Que primero compártelo, dé like. Estamos viendo. Y antes de pasar, tenemos un poquito de seguridad. Por favor, vamos a ver quién está conectado, quién está compartiendo y quiénes vamos a estar saludando. Así que, comparta. Sin verlo, ¿sabes qué te voy a decir? Está Heidi de Magallanes. Ahí está, se escucha perfecto, dice. Mira, por ahí está Marta Díaz, una que también trabajó conmigo cuando trabajaba en los casinos, allá en el Cranwe. Saludos, Marta. ¿Cómo estás? Está Miladis Rebollido. ¿Miladis? ¿También nos sigue? Sí, nos sigue y también compró casa con nosotros. Si producciones, nos puede poner por acá los saludos, el tiempo de saludos, porque vamos a estar saludando y viendo quién está compartiendo el día de hoy. Así que, acuérdense que comparte, comparte, siempre va a recibir la mayor parte. Así que, si no ha compartido aún, pues comparta. También tenemos a Nora Corrales. Está por ahí conectada. Está Dinora López. Dinora también está conectada. Ya se hizo top fan, ya se hizo top fan, Dinora. Néstor Luaces. Saludos a Néstor, ya puso su número por ahí. Heidi está. Heidi, como te digo, sin falta está Heidi con nosotros. Como siempre. Heidi está ahora mismo, creo que en California todavía, estoy viendo sus fotos. Ya regresó. ¿Y la semana que entra? Bueno, Heidi fue una de nuestras ganadoras, me parece que fue el mes de marzo o de abril, pero ella esperó hasta julio. Si mal no recuerdo, creo que es el 20 de julio, cuando ella pidió que fuera su premio, su noche en un hotel gratis, para celebrar un aniversario. Entonces, ya la semana que entra, tendremos fotos de nuestra famosa Heidi. Aquí estoy poniendo saludos y compartan, porque si le dan más, vamos a darle más oportunidad a otras personas que no están viendo, a que puedan sincronizarse. Así que, tenemos 11 personas conectadas. Por favor, si pueden compartir un poco, dale like, así. Like, 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 like. Así nos permite que otras personas también puedan conectarse. ¿Tienes algunas personas por ahí conectadas que no han mencionado? A ver, déjame, vamos a ver. Bueno, ya dijimos a Zaira. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Néstor Luáquez, ¿ya lo dijiste? Nora, ¿ya la mencionaste? Aquí está Hansel, nuestro doctor. Escucho perfecto. Listo. Entonces, bueno. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a pasar. Vamos a pasar al bombo. Son los nombres del mes pasado, los ganadores de la rifa del mes pasado, para ver quién se va a ganar una noche en el hotel. Ahí está Cindy, también se acaba de conectar con nosotros. Cindy, gracias. Comparte. Producido, ¿estamos listos? Entonces, si estamos listos, vamos a pasar a quién fue la persona. Es decir, debido a que la persona que ganó el mes pasado no quiso esta reservación. Entonces, vamos a pasar a sacar un nuevo ganador del mes pasado para la reservación del hotel. Completamente gratis. Ahí está Manny Rumbao, por ahí dice hola, hola. Saludos. ¿Ok? ¿Listo? 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 Pues entonces, vamos. Ok, y aquí tenemos un poco. Igual, repetimos. Esos son todos los que subimos sus números el día, en el mes de junio. Entonces, en los cuatro semanas de junio. Entonces, yo te tengo que... Gustavo Quechol también está con nosotros por ahí. Tengo que taparte los ojos, Diana. ¿Estás lista? ¿Tienes una venda lista? ¿Estás lista? Yo estoy lista. Esta venda va a ser una venda. Aquí voy a improvisar. Esta vez traigo la máscara de hierro. Venda. Si no puede ver... Si no puede ver... No veo nada. Deja que ahora... Trata de abrir. Pues no ha tenido. Pon la... No, pon la... Pon la llave. Ok. Pon la llave. Ok. Ok. Ahora... Ya. Espera, dale una vuelta más. Dale una vuelta más. Pero si le doy una vuelta más, se va a bocar todo. Ok. Entonces... Bueno, remueve adentro. Entonces... Remueve adentro. Que ahora todas las que puse. Ok. ¿Lista entonces? Lista, lista. Bueno. Agarra ahí. Una sola, una sola. Listo. Ana Karen Pérez. Ana Karen Pérez. Un aplauso para Ana. Si conocen a Ana Karen Pérez, comuníquense con ella. Que se comuniquen con nosotros, pero no hasta el viernes. Un accidente laboral aquí. Hiciendo un show en vivo, entonces tuvimos un mar. Gracias. Tenemos un accidente laboral ahí. Un accidente en vivo, pero de todos modos. Entonces seguimos aquí. Ana Karen Pérez, por favor, comuníquense con nosotros. Queremos que nos quiten. La organización nos vamos a tratar de todo el mundo. También necesitamos... Y en la semana que entra les diremos qué pasó. Ok, entonces ya podemos... Ya podemos seguir. Vamos a ver. Hoy tuvimos un pequeño accidente. El mouse. El mouse de acá que tenemos la presentación. Voló. Pero estamos de vuelta. Todas las cosas pasan en vivo. Esto es lo mágico y lo bonito que tiene esto. Entonces gracias por compartir. Estamos acá. Ya tenemos 22 seguidores. Vamos a ver. ¿Estará la señora por ahí? Bueno, la vamos a contactar, ¿no? La vamos a contactar. Sí. A diferencia de este, de los otros dos shows que tenemos los jueves y los sábados. Aunque deberíamos estar buscando, cada vez que saquen uno nuevo, deberíamos contactar a la persona ese mismo día. Es lo que vamos a hacer. 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 Es lo que vamos a hacer a partir de ahora, de que la persona se le va a dar la oportunidad para... Yo sí me comunico con ellos el mismo día. A veces no se comunican de regreso, pero sí nos comunicamos siempre el mismo día y tienen hasta el viernes para regresarnos esa comunicación. Bueno, ¿qué más? Tenemos a Luis Palacis, está por ahí conectado. Olga Miranda también está por ahí. Olga Miranda también. Gustavo Quechol. También está. Ana Mesa. Están comprando casas ahora también. Estamos ayudándolo a la compra de su nueva casa. Entonces, bueno, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? ¿De qué va a estar aprendiendo? Así que pongan sus números porque ahorita, ahorita, este es el que sacamos ahora es el ganador porque la persona que ganó la vez pasada, pues... El mes de junio. Ajá, el mes de junio, pues entonces no quiso el premio y lo pasamos. Esto es tan fácil, le pasamos a la persona que realmente quiera y nos siga. Entonces, esto, pongan sus números porque ahorita vamos a estar sacando más numeritos, ¿ok? Entonces, mira Gustavo Quechol ya se hizo top fan. Gustavo, felicidades, ya es nuestro top fan nuevo más. ¿Ok? Tenemos que hacer algo con los top fans. Hay que darle un premio especial un día de esto. Vamos a... A todo así. ¿Qué cosa es un top fan? Todas las personas que siempre nos siguen, lo hace Facebook automático. Pues parece que por la cantidad de veces que está conectada a las directas de nosotros, pues entonces, pues le ponen ese diamantico arriba y nos hace top fan. Eso quiere decir que son las personas que más interactúan con nosotros. Pues vamos a tener que pensar producción de hacer algo con los top fans o un regalo especial o algo así, solamente para las top fans. Y eso son para aquellas personas que Facebook automáticamente los elige top fan y siempre están conectados con nosotros. Así que felicidades. Vamos a esperar a que otras personas top fans también se puedan convertir a top fans. O vamos a esperar quizás un mes más para ver cuántas más tenemos top fans. Y entonces, así que si usted se quiere convertir en un top fan, lo que tiene que hacer es estar conectado todo el tiempo, la mayor cantidad de tiempo. ¿Cómo funciona Facebook? Mientras más tiempo usted esté conectado, pues le da la categoría, me imagino por tantos minutos conectados en la página. Entonces, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Bueno, vamos a hablar de lo que uno debe hacer para prepararse para vender su casa. Y es realmente, a veces son cosas que no pensamos, que no consideramos. Yo no sabía que tenía que hacer eso, ¿verdad? Entonces, estamos aquí para ayudarles, para que si están en el proceso o pensando en vender su casa, de qué manera prepararse, no solamente la casa, pero prepararse usted para esa venta. Exactamente. Y bueno, tenemos todo, todo. Aquí está el tema de hoy, cómo prepararse para vender su casa. ¿Por qué? Porque es muy, muy, muy buen momento para vender su casa. Déjame hacerte una anécdota. A ver. Yo estaba trabajando en el casino, tenía una dealer, yo era dealer y supervisor, hacía las dos cosas, tenía una de las colegas mías que eran dealer, ella parece como que estudiaba el mercado y hacía una cantidad de dinero solamente vendiendo, compraba y vendía en los mejores momentos. O sea, hacía compra, venta, pero le sacaba ese dinero a las casas, le sacaba el máximo dinero y me decía, mira Juan Carlos, esto es lo que estoy haciendo. Ella no sabía nada de Real Estate y ella no era real, no tenía licencia, pero sin embargo en cada casa le sacaba más de 100 a 200 mil dólares. Esperaba así, esperaba un tiempo pronunciado entre 5 a 10 años, pero como ella tenía como 30 años, ya esa muchacha había hecho más de 300 mil solamente en venta y compra de casa. Muy buena. Porque compraba en el mejor momento y vendía en el mejor momento. ¿Y cuál es el mejor momento? Yo creo que este es un momento que es bueno de compra y venta, o venta y compra, viceversa. ¿Por qué? Porque la persona puede recoger ese dinero que ha acumulado hasta ahora su casa, puede poner un poquito en la nueva casa y esperar unos 5 o 10 años más y pum, vuelve a hacer el mismo proceso. Y nadie, garantizado, nadie puede, en su trabajo, uno puede ganar más y menos dinero en cualquier tipo de trabajo, pero nadie gana de 100 mil dólares solamente por pum, vender la casa así y limpio. En un mes, sí, en un plazo corto. En un plazo corto, te puede tomar en estos momentos de uno o dos meses. Si tienes un buen realto, quizás menos. Entonces, todo depende de con quién esté haciendo el proceso de la venta. Tuve a Manuel Orama, ahí, si pueden ver mi video, le vendimos su casa en una semana. Una semana tomó venderle la casa a Manuel Orama. Es una persona que yo le tengo envidia de la buena. Sí, envidia de la buena. Esa persona es un ejemplo digno, él y su esposa, digno de amirar. Ya están tan retirados los dos y vendiendo una casa que compró en California, le sacó 600 mil dólares. ¡Wow! 600 mil dólares y vino acá a Las Vegas y se compró seis casas. ¿Qué te parece? ¡Perfecto! Esa sí es una buena inversión. ¡Wow! No, pero de los mejores. Entonces, poco a poco me dio la oportunidad de venderle una de sus casas y, bueno, va a ir vendiendo poco a poco las demás. Pero, muy, muy... ¿Quién hace tanto dinero así solamente? Tan rápidamente. Exactamente. Y lo más bonito es que otras personas le han hecho ese equity, otras personas le han pagado las demás casas. Y eso la mente ha tenido que esperar. Y siempre que una vez que otra sí tiene que lidiar con los tenas. Pero, bueno, nadie gana dinero sin hacer nada, ¿verdad? Tiene que haber un sacrificio en cada cosa. Sí, sí. Pero, ¿qué mejor sacrificio de estar cuidando los tenas? Pero, entonces, bueno, vamos a pasar. Porque aquella persona que está interesada en vender en este momento, muy buen momento, si usted compró desde el 2009 hasta el 2018, posiblemente ya de... Bueno, yo diría 2017. 2017, porque el 2018 el equity va a ser bien poquito. Un poco menos. Desde el 2009 para acá ha estado subiendo, 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 subiendo. Y, bueno, es un buen momento para hacer el cachar. Siempre es mejor paro, hermano, que si es molando, ¿verdad? Sí. Vende ahora y compre algo que usted pueda afrontar. Si usted compró la casa, muchas veces la primera casa, no sé, bueno, yo sé que a usted le pasó también, que la primera casa no fue la mejor. Bueno, casi siempre las personas, a veces confundido, quieren comprar como si la primera casa es la mejor. Es que no se puede. Ya para la última. La última, no. Se dice que las estadísticas están en que una persona mantiene una casa entre 5 a 10 años, como promedio en los Estados Unidos. Sí. So, si usted está pensando que esa va a ser su mejor casa, pues, forget it. Cuando usted compra, así mismo, para mí me pasó a mí también así. Y cada persona le pasa porque es una decisión importante. Cuando compré mi carro también dije, wow, nunca había tenido carro, Diana. Bueno, tenía mi papá un polaquito, ¿no? No sé si, me imagino, es un carro ruso chiquito. Oh, wow. Lo último de la cadena, los carros. Bueno, ese era el que tenía allá, pero en Cuba era uno de, wow, tener carro. Bueno, imagínate que todo el mundo lo que tiene es a pie o en bicicleta. Sí. Y tener un carrito polaquito, wow, es una, estás entre los, como los top. Ya es algo. Es algo súper importante. Entonces, tener acá, cuando mi primer carro fue un Toyota Corolla, no era del año, ya tenía unos cuantos años para, pero pensé que ya lo había hecho. Que estabas soñando, estabas volando ya. Y nada, después ese carro se vende, después compré otro y después compré otro. Y lo mismo así pasa con la casa. Quizás no con la misma frecuencia porque tienes que ahorrar un poco más dinero. Pero sí pasa, sí, como ya, como dije, de 5 a 10 años, como es estadística, las personas compran y venden casa. Y sí se llega a un punto donde uno dice, ya, esta es la mera, mera, aquí me quedo y todo, ¿verdad? Pero normalmente no es la primera, a veces no es la segunda, a veces no es la tercera. Para mí, ¿cuál fue? Como la quinta. Sí, y eso pasa a través de conforme van creciendo los niños, conforme van cambiando las áreas donde uno vive. Entonces, sí, es algo que no diga, bueno, ya tengo mi casa, ya lo tengo hecho. Considera esa casa, la primer casa especialmente, considera una inversión que puede utilizar para poder hacer planes mayores. Ok, sin más, entonces vamos a la presentación que le tenemos para ustedes con todas las cosas. Gustavo, que yo no más quería comentarlo. Dice que quiere ganar para el cumpleaños de su esposa, que es el 20 de agosto. Ah, qué lindo. Entonces, mira, si sale tu nombre, bueno, si sale tu, este mes, perdón, este mes, hay cinco martes. Entonces, hoy estamos en el tercer martes. ¿Hoy es de esos meses que son cinco martes? Son cinco martes en este mes. ¡Wow! Entonces, hay más oportunidades. Mantente conectado, Gustavo, para ver si ganas este mes. Recuerda que para los martes son cuando rifamos esto de los hoteles. Así que, súper, ¿sabes qué me regalé yo para el Día de los Padres? Me regalé un día, bueno, nos regalamos ahí, mi esposo y yo, un día en un hotel, fue en el Cancún, y ¡pum! Pero divino, ¿verdad? Que cuando uno se, yo no sé por qué, yo no sé por qué, cuando uno va a un hotel, es como, y es un cuarto igual que el que tienes en la casa, que se yo, pero es que si respiras otra cosa. Sí. Y es como que, dice, psicológicamente, dice, el psicólogo que tenemos de producción. Sí, pero sí es así, sí es así, te piensas que descansas más. Y, bueno, usted también se puede estar ganando esta reservación completamente gratis. A mí me costó, no sé si fue porque el Día de los Padres, casi 200 dólares. ¡Wow! Y es que también lo reservé un poquito, ahí, casi. Pero usted lo puede ganar de gratis. Bueno, vamos a pasar, así que ponga, siga poniendo sus números, vamos a esperar unos 5, 10 minutitos, y vamos a pasar con los números, a ver quiénes son, para sacarlos de hoy. Está Heidi saludando a Hansel por ahí, en producción. Entonces, listo, vamos a pasar la presentación a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Qué debe hacer para prepararse antes de vender su casa? Por supuesto que debe planearse y prepararse. Y, bueno, eso es la primera slide que tenemos. Es, ¿qué dio? A ver. Sí, tiene que saber cuáles son sus planes. Si dice, bueno, es que nos vamos a mudar de estado, o es que queremos hacerlo antes de que los niños empiecen el año escolar, o X motivo, porque va a empezar una promoción en un trabajo nuevo y quiere estar más cerca al trabajo. Entonces, considere cuáles son sus planes para esa movida, o simplemente porque saben que el mercado está alto ahorita, o está mejor ahorita, donde puede sacarle más dinero a que en otra época. Este, es muy importante que le dé tiempo a sus planes y no diga, bueno, la tengo que vender aquí en dos semanas, tengo que encontrar la otra en una semana, tengo que estar ahí en 30 días. Entonces, eso es lo primero. Muy importante, hable con su realtor. A ver, ¿aquí el realtor? Hable con su realtor para que le pueda decir en cuánto tiempo están tardando, por ejemplo, las casas en venderse. A ver, explica. So, y mira, hoy mismo me llamó ahorita en la mañana, tengo una cita hoy como a las 5 y media. Una persona que quiere, que quiere, tener un estimado gratis de cuánto puede ella vender su casa. Esto es lo primero que yo le digo a las personas que quieren, ahora cuando yo me reúne con esa persona, lo primero que le voy a preguntar, bueno, ¿cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus planes? Significa, vas a querer, una vez que vendas, vas a querer comprar o quieres hacer las dos cosas simultáneas o vas a vender, esperarte un tiempo y luego comprar. ¿Qué quieres hacer? ¿Vas a querer rentar esta casa y después comprar otra? ¿Vas a querer refinanciar la casa y comprar otra? Bueno, hay muchas opciones que usted puede, pero primero usted tiene que decidir, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Quiero comprar y vender? ¿Quiero comprar, tener el dinero? ¿Vender más bien? I mean, sorry. Vender, vender primero y coger ese dinero y quizás pagar algunas deudas, que eso es una muy buena estrategia. Muchas veces, a veces, sin querer, este país es el país de las oportunidades y a veces te dejan endeudarte de tal manera cuando viene a ver, wow, tengo 15 mil, 20 mil dólares en deuda, ¿cómo pago ahora? Porque los intereses ahora son los que estoy pagando, no son las deudas que originalmente perdí. Entonces, una de las estrategias que puede hacer es parar esos intereses, es como comprar, vendiendo su casa, sacarle bastante equity y pagando esas deudas de una y quizás te de un poquito de dinero para comprar otra segunda casa. Eso sería, yo diría, una de las muy buenas opciones que tienen las personas que ya tienen equity en la casa. Sí, 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 sí. Bueno, pero primero, antes de que pases a la próxima diapositiva, una cosa que la gente no considera que el primer paso, ¿verdad? Primero que nada son los planes. El siguiente paso, si es que la intención es, bueno, voy a vender esta porque quiero comprar otra más grande, más chica, en diferentes zonas, es, a ver, vamos a ver, ¿cuál es el siguiente paso? Exactamente, por eso iba a pasar. Es la preaprobación para la siguiente casa, eso va primero. ¿Y qué quiere decir esto, Diana? Te voy a cortar porque ahí te voy a pasar la palabra ahora. A ver, lo primero que tiene que hacer es ver a una prestamista, acá la tenemos, acá la tenemos. ¿Cuál es la función de la prestamista? Porque si usted vende la casa y a lo mejor tiene eso planeado, tiene planeado de vender y comprar, pero si no hace este paso primero, puede ser que usted no esté preaprobado y después que vende una casa, ¿dónde va a vivir? Bueno, va a tener que rentarse o... Prepararse, arreglar créditos... Exactamente, entonces, lo primero que tiene que, si usted tiene en su mente es vender y comprar, lo primero que tiene que hacer es ver si usted clasifica y ver las casas para lo que usted clasifica, si a usted le gusta o no le idea. O sea, el primer orden sería ver, preguntarle a Diana, Diana, ¿para cuánto clasifico? Bueno, clasifico para 150. ¿Me gustan las casas que están en 150? Quizás no. ¿No? Entonces quizás no sería una muy buena idea para usted vender. Igualmente, no solamente es eso, pero también, por ejemplo, ok, califico para 150, pero voy a sacarle 100 mil a la casa que estoy vendiendo. Quiero usar 50 mil para llegar a 200 mil para encontrar algo. Quiero usar los 100 mil completos para llegar a 250 mil para calificar para lo que me guste, con un bajo pago. O sea, sí hay opciones, pero para conocer sus opciones tiene que poder tener esas oportunidades, tiene que conocer cuáles son las cosas que están a su disposición. Tengo ahorita, de hecho, algunos casos, tengo un cliente que vendió su casa precisamente. Eso fue lo que hizo. Y lo primero que hicimos fue ver cuánto pudiera calificar para comprar antes de que pusiera su casa en venta. Ahora ya la casa se vendió, está rentando esa casa temporalmente, ya está en contrato comprando la nueva, y ya tiene dinero, ya liquidó todas sus deudas y califica sin problema para esta casa nueva. Hablando de casas que uno compra, a veces no le gusta, cuando yo llegué, yo compré a los dos años, Diana. Bueno, yo no sé que, tú dices que tú te acuerdas, pero no te acuerdas. De la clase no, pero de la cita sí. De la cita sí, ¿te acuerdas? So, yo no había sido los dos años todavía, porque necesitaba dos años para poder comprar casa, porque el banco te requiere dos años de trabajo, y yo todavía no lo tenía, pero ya estaba averiguando qué tenía que hacer para comprar casa. Entonces, la primera prestamista que yo fui a ver, para ver qué tenía que hacer para comprar casa, fue Diana. Y Diana, bueno, me dijo, todavía no cumple los dos años, todavía no te podemos clasificar. Entonces, usted tiene que saber qué necesita hacer para poder clasificar. Yo la primera casa no me gustó mucho, no conocía de Las Vegas. So, la compré quizá en el no el mejor lugar que estaba planeando, pero sin embargo, esa casa que compré ya me subió 150 mil dólares. Cosa que me da, si quisiera y no tuviera dinero para comprarme una segunda casa, es venderla, sacarle ese dinero, comprarla ahora la casa donde quiero vivir. No sé, las personas que les gusta Henderson, las personas que les gusta Summerlin. De hecho, estoy muy contento del lugar donde estoy ahora. Hay un lugar que muchas personas no conocen todavía, deberían buscar, Desert Shore. Tiene su propia playita. Wow, qué rico. Y solamente para las personas que viven en esa área de ahí. En esa área. No sé si tú eres más como, no, Elvira es la que vive por Henderson. ¿Tú has estado en Henderson o vivido en Henderson? En Henderson nunca he vivido. Nunca he vivido. Los otros días estamos en una contradicción, una confrontación de quién le gustaba más a Henderson o Summerlin. Yo no sé, yo viví un tiempo en Green Valley. No sé por qué, quizás no me he puesto a darle muchas vueltas a Henderson. No voy a, casi todos mis clientes tienen más como que compran para esta zona de acá. Pero me gusta mucho más y he visto mucho más cosas acá en Summerlin. So, por eso le considero que cualquiera que sea el lugar, que vea y tenga la opción. Pero lo que hice yo es que si puedo sacarle ese dinero a esa casa y comprar en el lugar que usted quiere. Sí. So, esa es muy, muy buena opción. Y si a usted no le gusta el lugar donde vive en este momento, pero sin embargo tiene un equity en la casa, pues dése la oportunidad. Uno viene a este país a tener un poco de lujo y un poco de cosas. So, dése esa oportunidad ahora. Compre, coge ese dinero, se lo puede poner y el pago, porque la preocupación es la siguiente. Sí. Si usted se va a comprar una casa que al igual que la suya también subió, pues los pagos mensuales, por supuesto, que también van a ser altos. Pero, si usted coge el dinero que le sacó a su casa y se lo pone a la nueva casa, parvam, pues los pagos le van a salir muy parecidos a los que tenía antes. De hecho, tengo un cliente que hizo exactamente eso. Hicimos un cálculo porque decía, bueno, no sé si quiero vender mi casa, preferiría mantener la casa, rentarla y comprar otra, pero tampoco con un pago súper, súper alto. Entonces, vimos la manera de que calificara para refinanciar y sacarle, no te digo que lo más posible, pero al punto donde era razonable para los dos lados. Entonces, ahorita ya estamos, ya se hizo el refinanciamiento, ahorita estamos en el proceso de la compra de la casa. Exactamente. Entonces, bueno, tiene que... Hay que ver qué opciones tiene. Pero la buena noticia es que los intereses están... Muy bien. Una chulada. Sí. Una chulada, como dirían. Están mucho mejores que el año pasado. Así que es muy buena oportunidad. Por eso yo compré, todavía no llevo ni un mes de haber comprado una nueva casa porque uno tiene que tomar las ventajas del mercado. El interés es súper bueno. Entonces, debería tomar esa oportunidad. Entonces, bueno, pasamos a la próxima diapositiva. Bueno, para conclusiones, si quiere vender y comprar, lo primero que tiene que hacer es ver a su prestamita. Y si no tiene una, acá tiene la mejor. Así que le doy la sugerencia. Limpiar y organizar la casa. Hay que eliminar aquellas cosas que no son necesarias, ya sea donarlas o hacer un garage sale o simplemente a la basura. La casa, uno quiere que esté limpia, esté lista y que sea presentable. Entonces, hay que organizar closets, hay que organizar cajones, hay que... ¿Por qué? Porque cuando alguien viene a ver su casa, cuando usted la está vendiendo, ellos quieren abrir todo. Quieren ver qué tan espaciosa es. Y si uno da mala vista, es un poquito más difícil que ellos puedan visualizar qué oportunidades hay en esta compra. Exactamente. Y no precisamente todos tenemos el closet tan organizado como lo vemos en esa foto. Muchas veces... ¿Me creo que si te digo que yo sí? No, yo sí te puedo creer porque sé que eres una persona... Y yo no la tengo tan... Pero a mí yo está bastante parecido porque tengo una buena esposa. Es una súper, súper persona. Sí. Entonces, pero no soy el más organizado. Pero a la hora de una venta, pues sí, se van a fijar en todo. Para que usted tenga una idea, cuando usted está vendiendo a su casa, las personas van a tocarlo todo, van a ver todo, van a abrir su closet. Usted quiere dar la mejor imagen de organización y, por supuesto, limpieza en ese momento. Así usted no sea la persona más limpia o más organizada, pero en ese momento, si tenga que pagarlo, páguelo porque le va a dar la pena. Y es lo que iba a decir, se puede pedir ayuda profesional. Tengo una persona que si me mandan un mensaje, les puedo mandar una súper persona, me ayuda a mantener mi casa limpia y organizada. Y este... ¿Por qué sí? Pues solo no se puede, ¿verdad? Sí tengo ayuda, no digo que no. Este, pero especialmente por dos motivos. Primero que nada es porque igual, como dijimos, van a venir a ver su casa y uno quiere que sea presentable en todo sentido. La segunda es porque le van a tomar fotos a su casa. Cuando uno decide poner la casa en venta, ¿quién viene a su casa? Un realtor a tomar fotos para poder ponerlas, este, para poder presentarlas en el sistema MLS, donde todos los realtors, este, y muchas veces aparecen en Zillow, aparecen en otros sistemas, pero esas fotos son muy importantes de que tengan buena vista. Exactamente. Cuando usted firma un contrato con un real estate, en esa cantidad de hojas que usted está firmando, usted está dando autorización a que... y usted, si lee todas esas cosas que está firmando, ahí dice que usted es consciente de que esas fotos pueden ir a cualquier lado. O sea, nunca hay, ¿cómo es que dice el dicho? Una segunda impresión para una primera oportunidad, ¿no? Sí. Exactamente. Si van a tomarle fotos, trate de que sepa que todo el mundo, muchas personas van a estar mirando esa foto y pueden estar ahí por años de años. Entonces, trate de que esas fotos sean las mejores posibles, lo más organizado que tenga su casa, pues lo mejor que las personas van a estar viendo su casa. Entonces, punto, organice y limpie su casa. Sí, sí, sí. Pero no solo eso, sino también que guarde los objetos personales. Sí, sí, sí. Y a veces no sabemos qué es la mejor manera de presentar la casa, pero mientras más abierto se vea, si hay niños chiquitos, guardar. Y como ven las fotos de aquí detrás de nosotros, los juguetes de los niños, quitarlos de la vista. Incluso fotos y cosas, objetos personales, guardarlos, porque mientras más cosas personales vea otra persona que no es su casa, la sienten, la desconocen como que esta puede ser mi casa, porque ven, ah, no, esta casa es de otra persona. Entonces, quítenlo, traten de desasociar lo personal de la casa para que, darles la oportunidad a ellos que digan, ay, aquí puedo poner la foto de la boda, acá puedo poner la foto de los niños. Denles la oportunidad a ellos que ellos personalicen esa casa en sus mentes y eso les va a ayudar bastante. So, miren estas dos fotos porque me encantan estas fotos que hemos puesto acá, que Diana buscó. Acá, si te fijas, en esta foto es la misma casa, pero acá es lo tradicional. Yo, si tú ves, mi sala se parece mucho a... Parece una juguetería. Parece una juguetería, exactamente, porque mi niña está ahí, bueno, de madre, como decimos nosotros, recogerla y ponerla todos los días para allá, pues pierde más tiempo en eso. Pero, si usted va a vender su casa, tiene que parecerse a esta segunda de aquí abajo. Esta casa de acá, aquí, esto, así es como debe parecerse su casa a la hora de vender. Es decir, recogerla, simplemente recogerla y tener los más, los menos objetos visibles a la vista, valga la noticia. También en esta foto que tenemos acá, porque cada persona tiene su diferente gusto de decoración. No es que sea uno... Bien o mal. Bien o mal, pero hay personas, y muchos de los latinos, nos gusta tener las fotos de toda la familia en las paredes, ¿verdad? Mucho que se parece esta a una casa latina, ¿verdad? Pero, lo mejor que puede hacer usted cuando va a vender su casa, es no tener tantos cuadros. Porque la persona puede pensar, la cantidad de huecos que me van a dejar... Sí, y hay que tapar esos huecos, no nada más quitar las fotos, pero hay que dejar esa pared limpia para que se vea más presentable. Exactamente, puede ser que una vez que estaba... Yo estaba representando al comprador, y cuando se fueron las personas, dejaron aquello, ¿para qué? Y yo les tuve que amenazar prácticamente, es decir, si no me limpian las casas, pues no las vamos a comprar. Y ya estábamos a un día de entregar el hogar. Entonces, tuvieron que, por supuesto, darnos... Bueno, de hecho nos dieron 150 dólares para que se limpiara la casa. Para pintar ramas. Ajá. Pero, tenga en cuenta de que usted debe tener la casa recogida. Y otra cosa de las que voy a hablar, Diana, y voy a ver cómo lo hablo para no ofender... Mira, nos pone Girián Pérez, dice, eso es lindo juguete, señala que hay alegría. Exactamente. En las casas sí, pero no en las ventas. No en las... Exactamente, no para vender. Cuando va a vender, usted va a querer recoger todos los juguetes del niño, todos los cuadros que tenga familiares. Y una cosa que voy a hablar, ojo, porque esto es muy delicado, y quiero... Nosotros lo estamos viendo acá como profesional. Esto que voy a decir ahora, escúcheme bien, es como profesional. Y a la hora de venderle, yo quiero que usted lo venda lo más posible. Por lo tanto, estos consejos que le estoy dando, está referido a que usted pueda recoger la mayor cantidad de dinero a la hora de una venta de la casa. Y esto que voy a decir, es relacionado a las religiones. Yo tengo mis religiones, Diana tiene las suyas, producción tiene las suyas, y usted tiene sus religiones. Cada una de ellas son completamente diferentes. Y es importante, a la hora de la venta de una casa, si usted tiene sus religiones, muchas veces las religiones las expresan con santos. Y pones tus estampillas, con cruces, fotos de tus familiares. Por ejemplo, yo no sabía, no era cultura mía, cómo es esto de los muertos, que celebran los muertos. El día de los muertos. El día de los muertos en México, por ejemplo. Ah, pero sin embargo, en Cuba tienen otras religiones, que a lo mejor ustedes no conocen, que en México no se conoce. Cualquiera que sea, puede ser que me imagino que en Perú, que en Chile, que en Paraguay, también tienen diferentes religiones. Entonces, ojo con eso, porque mi religión puede ser diferente a la Diana, y yo no puedo ver, a lo mejor no veo bien, la religión de Diana a la hora de la venta de una casa. Y esto es lo más bonito, cada vez que me he tocado con una persona que quiere vender su casa y tiene sus religiones, lo más, porque esa es la fe de cada cual. Y yo respeto, y es importante respetar las religiones de cada cual, pero a lo mejor no entendemos la religión. Por ejemplo, yo recuerdo, tengo una muy buena amiga, que una vez, mexicana también, me regaló una caravela por el día de los muertos. Oh, una caravela. Sí, una caravela. Yo, a mí me asusta eso. A mí me asustó, ella lo estaba haciendo con una muy buena intención. Y está diciendo, mira, hoy por el día de los muertos, te voy a dar una caravela. Wow, y yo le dije, mira, gracias, pero eso en mi casa no lo pongo. Sí. Y se la agradecí, pero, so, entonces, ojo con eso, porque a lo mejor usted puede pensar que esa religión le va a vender su casa, pero a lo mejor a otra persona puede ser que no le guste la forma en que usted exprese su religión. O sea, a la hora de la venta de una casa, lo más prudente y más aconsejable que le podemos decir como especialista, independientemente de que yo pueda compartir tu religión, muchas personas van a estar visitando tu casa que a lo mejor no. O sea, lo más aconsejable es que ponga su religión en un lugar donde no esté a la vista de muchas personas, porque eso puede ser un factor de que otra persona que no coincida con su religión puede ser que... Lo sienta de otra manera. Lo sienta de otra manera y entonces termine en que un posible comprador no sea ese comprador. Y una cosa que hay que considerar, o sea, realmente eso de guardar los objetos personales, más que nada es durante el proceso de la búsqueda. Sí, igual, como dijimos, por ejemplo, la juguetería, ¿verdad? Los juguetes que aparecen ahí, guardarlos mientras las personas están viniendo a ver la casa, mientras están en ese proceso. Ya cuando aseguran un comprador, si quieren dejar los juguetes afuera otra vez, pues ya nadie va a venir a ver la casa. Ya las fotos ya están publicadas en el MLS, o sea, ya es otra situación. Ya si quieren volver a poner su calavera o su santo o su cruz, lo que sea, porque para ustedes es importante, porque yo sé que, igual, para mí mi religión es importante. Hay ciertas cosas que son importantes para mí tener visual, ¿verdad? Pero sí, se quitan durante ese periodo y ya después se pueden volver a tener, pero ya es algo que se guarda personalmente. A ver, vamos a ver aquí. Tenemos una pregunta. Diana, ¿qué pasa por ahí? Porque muy de lo que estás hablando ahora quiero tocar el tema. Sí, eso, este, anécdota. Y es un refrán que yo siempre, un cuento que siempre he tenido. Y lo dice, la calavera de mi casa soy yo, por lo flaca que estoy. Bueno, no sé si has oído el cuento, creo que lo hice una vez acá. La primera persona que se estaba ahogando, muy religiosa y siempre había creído en Dios. Se estaba ahogando y viene un barco y él está rezando para que Dios venga y lo salve. Y viene un barco y le dice, vamos, que te ahogamos para que no te ahogues. Y dice, no, yo toda mi vida he creído en Dios y Dios me va a salvar. Así que váyase que Dios es el que me va a salvar. Bueno, después viene otro barco más grande todavía y le dice, arriba, señor, que se, que, 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 que se va a ahogar. No, yo, Dios, siempre he sido creyente de Dios, Dios me va a salvar. Yo tengo mucha fe en Dios, Dios me va a salvar. Y así vino un tercer barco y pasó lo mismo hasta que el hombre se ahogó. Cuando el hombre llegó al cielo, le dijo, Dios, estoy muy decepcionado de usted. Yo siempre he vivido toda mi vida creyendo en Dios, creyendo en Dios y usted me ha dejado morir en el agua. Y dice, Dios, le dijo, yo le mandé tres barcos y usted no quiso montarse eso. Por eso, Dios ahora está diciendo, yo te mandé a Juan Carlos que te dijera, ¿qué tenías que hacer para sacarle más dinero a tu casa? Y no le quisiste, y a Diana. Y no le quisieron hacer caso, pues, aquí estamos para que le saquen más valor a su casa. No para que usted deje de creer en lo que usted cree. Yo soy de partidario de que cada persona debe tener su Dios, su fe, cualquiera que sea su Dios o su fe. Es muy importante porque eso le da mucho a la persona a poder emprender. Una persona sin religión, una persona sin fe, pues, no creo que vaya, no sé, me parece que necesita uno siempre esa fe, esa religión para poder salir adelante. Pero no tiene nada que ver con vender casa. Si quiere vender casa, pues, guárdelo un poquito y sácale la mayor cantidad de dinero a su casa. Que para eso es que estamos aquí nosotros y por eso es la razón de este video. ¿Qué tenías que decirte? Una preguntita más. Dinora López dice, ¿qué pasa si la casa está rentada, ocupada y se pone a la venta? Igual va a ser una conversación que va a tener que tener con el inquilino. Explicarle, mira, esta casa está en venta. Posiblemente ofrecerle esa misma ayuda. Mira, voy a mandar una persona profesional para que venga a ayudarte a limpiarla. Necesitamos que esa casa esté presentable. Igual explicarle, es solamente durante el tiempo que se va a ver la casa. Ya cuando tengamos un contrato, ya puede regresar a su normalidad y tienes tantos días para salirte. Obviamente es una conversación que se tiene que tener con el inquilino desde un principio cuando uno está pensando en venderla. Ojo con eso, Diana, porque muy buen punto a sacar acá en esta conversación. Porque muchas veces usted va a querer que salga el inquilino antes de vender su casa. Y la razón, les voy a decir, puede ser, porque muchas personas dicen, no, no lo saco hasta que no lo venda, porque, ¿quién me va a pagar ese mes de renta? Ese renta. Ajá, y si son dos meses, son dos meses de renta. Pero escuche esto, porque depende del inquilino que usted tenga. Si usted tiene un inquilino limpio, un inquilino responsable, que le va a ayudar a vender la casa. Muy bien. Ahórrese su dinero. Pero puede usted estar botando mucho dinero si no tiene al inquilino. Porque, mira lo que pasó. Un cliente que nosotros teníamos, fuimos a ver una casa y estaba esa casa con inquilinos. Casi no nos daban, dejaban ver la casa. Fuimos allá. Un reguero de ropa en toda la casa. Las rayas de los tiles negras completas. Bueno, lo peor que usted puede ver cuando usted va a querer ver y comprar una casa. Pero, sin embargo, mi cliente no lo estaba viendo, lo estaba viendo con otros ojos. Bueno, resumen. ¿Qué pasó con esa casa? Le mandamos una oferta, nos aceptaron la oferta. ¡Pum! Cuando vino la price all, vino 17 mil dólares por debajo de esa casa. Y, por supuesto, las condiciones en que tenía la casa, eso. No ayudaron. No ayudaron a que tuviera. Bueno, un año después, el mismo persona que compró la casa, le hizo un refinanciamiento a la casa. Ya la casa valía 60 mil dólares más. ¿Por qué? Por el mal cuidado que tenían esos tenas. Ese vendedor no le pudo sacar la mayor cantidad. ¿17 mil dólares? Bueno, ¿cuánto estaba rentando? ¿1 mil dólares en la renta? Y, no sé, la puso dos veces, pues perdió 2 mil dólares. Iba a perder 2 mil dólares, pero en vez de perder 2 mil dólares, perdió 17 mil dólares. Sí. En ese caso. Así que, cada caso es diferente. Si usted tiene unos buenos tenas. Muchas veces los tenas son los principales que no te dejan vender la casa. Te dan barreras para que puedan ir a ver los inquilinos, los no compradores a ver la casa. Ojo con eso, muchas veces, la mayoría de las veces es mejor tener la casa vacía para poder vender la casa mejor y sacarle más dinero. Sí, sí, sí. Entonces, pasamos a la segunda, a la otra. Ya, ya tenemos que terminar. A ver, lo que sigue en la diapositiva. Producción, ¿nos puedes poner el...? No, nos ponemos. Ok, entonces, hay reparaciones importantes que hay que hacer a una propiedad por varios motivos. Número uno, por seguridad al nuevo comprador. Obviamente, por seguridad a sí mismo. Pero, este, cuando uno está vendiendo la casa y el que está comprando está usando financiamiento, hay ciertas cosas, las que ven aquí en pantalla, son requisitos de financiamiento. Este, las correas del calentón de agua son, y quienes estaban aquí en Las Vegas el viernes pasado van a entender que por qué. Esto no queremos que este se bote de la pared porque puede causar un incendio. Entonces... Sí, estamos hablando del temblor de tierra que hubo en California y repercutió acá en Las Vegas. O sea, ¿sabes qué estuve buscando? Porque me asusté con esto de... Yo también. ...del tema... Yo no lo sentí, de hecho. No, yo sí. Pero, dije, wow, pero eso sí afecta a la hora de la venta de casas y eso, porque los desastres naturales. Y estuve buscando en Google cuáles son los incidentes que ha habido en Nevada de, precisamente, Las Vegas de terremotos, temblores de tierra. ¿Sabes qué? Solamente han habido en los últimos ocho temblores en toda la historia y ninguno ha ocasionado muerte. Y ninguno ha sido como este que pasó en California. Las Vegas sí existe, en muchos estados existen, pero no son tan fuertes. Ahora, se dice que el grande viene a California muy posiblemente este año. Entonces, en Las Vegas tenemos que estar preparados porque estamos muy cerca, se va a sentir y no sabemos a qué nivel. Entonces, esas reparaciones son muy importantes. Primero que nada, como dijimos, las correas en el calentón de agua. Los detectores de humo, sumamente importantes. Y también si tienen, ¿cómo se llama el otro detector? El de... ¿Incendio? No, no. ¿Incendio será monóxido? Monóxido. Monóxido. Carbon dioxide, en inglés, se llaman. Es otro tipo de monitor también que uno debe de tener en su casa, muy importante. Si hay ventanas rotas, no solamente es la vista, es la seguridad, porque una ventana que ya tiene una, una, un crack, una línea, se va a seguir desmoronando, se puede romper, puede lastimar a alguien. Y la otra cosa, en ciertos tipos de financiamiento, si ven en la madera, la madera que ya está gastada, que está despintada, este, que puede astillar, esa madera se tiene que volver a pintar en cualquier parte de la casa, aunque sea en el techo, si se ve, si está a la vista, se tiene que pintar. Y las ventanas, las ventanas que, eh, que estén rotas, eso, eso se llama como hazard, como un peligro de que la persona puede, eh, puede dañarse. Entonces, cualquier problema donde puede dañarse la persona o tiene un riesgo de vida, como esto que, que estamos viendo acá, eh, es, es los Mop Detector, ah, también hay que poner uno en cada, afuera de cada cuarto para que pueda avisar, en caso de humo, de un cuarto. Y estas ventanas, pues, pues, se puede romper el vidrio y también dañarte. Ah, también, con respecto a, a, a esto que está diciendo Diana de las, de las pinturas que se están deteriorando, eh, porque muchas casas antes de 1978 fueron, eh, hechas con pintura de plomo. Y eso puede ser también daño de personas han tenido, o sea, de hecho han muerto, eh, o han tenido problemas físicos por haber tenido ingeridos los niños, en lo principal. Sí, 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 sí. Por la pintura de plomo. Y también, de plomo, eh, 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 y también este, este huequito que tiene la ventana, ahí puede también la persona pensar, oh, fue un problema de bala. Sí. Eh, fue el, el muchacho que estaba jugando pelota, o qué, o el barrio. O sea, va a querer arreglar estas cosas, anyway, antes de, eh, de, de pasar. Entonces. Sí, no, último. Último. Sí, sí, sí. La vista exterior es tan importante. Ups. Este, si ven, por ejemplo, el letrero de que está en venta la casa y el, y ahí está un basurero, un, este, no se ve bien, ¿verdad? Entonces queremos que la casa en todo momento por fuera también sea tan limpia como por dentro, que se vea. La piscina, oh, my goodness. Si ven esta piscina aquí, este, hay varios problemas con esta piscina. Primero que nada, da mal aspecto al comprador, van a preocuparse de, este, posiblemente bacterias que hayan, se puedan, hayan producido por tener una piscina que no esté mantenida. Este, obviamente ellos no van a querer, este, el gasto de la limpieza de la piscina. Ah, y, y también en ciertos programas de financiamiento, de todos modos van a requerir que se limpie esa piscina. Y quien la tiene que limpiar es el vendedor, porque uno es el dueño. Ah, también tengo, también tengo jardinero y también tengo una persona que limpia piscina. Que, de hecho, trabajan como equipo. Entonces, si tienen estas cosas y necesitan a alguien que les ayude, tenemos la manera de contactarlos. Sí, llámenos y los contacten. Dice Dinora López, ¿crees que en marzo del 2020 sería buen momento para vender? Eh, mire, cada, cada año hay un, hay unos meses que son los ideales para vender. ¿Cuáles son estos meses? De febrero hasta julio, agosto. Ya a partir de agosto, eh, son tiempos muertos. ¿Por qué? Porque las personas ya están en vacaciones, se gastan su dinero en vacaciones, no tienen dinero para comprar casa. Ah, después viene Navidad. Excuse me. Y después nos quedamos sin dinero. La escuela, los niños empiezan la escuela, están los gastos y el, el tiempo está concentrado en otra cosa. En otra cosa, so, sin embargo, en febrero las personas agarran el dinero de sus taxes y es muy, muy buen momento de empezar a poner en su casa de mercado para que junio, julio, son los mejores. So, en este momento si quieren vender la casa, pum, es el mejor momento. El año que viene, eh, si este año o el año que viene, bueno, eh, hasta ahora los precios han estado subiendo, 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 subiendo. Eh, desde septiembre del año pasado hasta la fecha los precios se han mantenido. Eh, que, que si va a seguir subiendo o si va a bajar, eso nadie lo sabe. Pero hasta ahora los precios se han mantenido. El precio promedio de venta en Las Vegas se ha mantenido desde septiembre de 2018 hasta la fecha. Donde normalmente en otros años los precios han subido. Sí. En, en este mes, en año, el año pasado ya los precios tenían que haber subido si lo compramos, lo comparamos. En este momento no, eh, no han subido. Así que yo, si usted quiere esperar, eh, a mí puede esperar, quién sabe lo que pasa en el futuro. Pero lo que está pasando en este año es que los vendedores están dando más costos de cierre a los compradores. O sea, es un buen momento. Todavía no es un, no es un marco de compradores. ¿Ok? Explíquenos qué cosa es un marco de vendedores y de compradores. Bueno, un marco de, de compradores es cuando el mayor beneficio es para el comprador. Donde los vendedores están dispuestos a pagar gastos de cierre, están dispuestos a bajar el precio para acomodar la compra. Ahora, cuando es un marco de vendedores, los vendedores, eh, los compradores no están recibiendo esos beneficios. Tienen que comprar como la ven, tienen que tener sus propios gastos de cierre, ah, y, y son menos, este, son, hay menos oportunidades de que le bajen el precio a la casa si fuera necesario para negociar. Entonces, bueno, este yo considero que todavía es un buen momento, todavía, eh, ya hay un nivel donde está diciendo no se va a subir más los precios de la casa. Y puede ser que suba, puede ser que baje, puede ser que se mantenga. Bueno, yo, hasta ahora han habido 10 años, 10 años de venta. Ahora, si no creo, si usted me pregunta, de aquí a 10 años, quizás van a subir. Ahora, pero, usted no es mejor que ahora recoge ese dinero, lo disfrute, y compre otra casa, y después vuelve a hacer el mismo proceso. Esa es la idea que yo le propongo. Eso es lo que le podemos estar ayudando por una consulta completamente gratis a, de qué es lo que necesite hacer. Tenemos un especialista en, en lo que es financiamiento, prestamista, que tiene que ver con los bancos, que le va a estar diciendo, si compra la otra, eh, cuánto le estaría saliendo el pago por esa otra, eh, eh, bueno, y todos los planes que podemos hacer, pues, si quiere refinanciarla, si quiere sacarle dinero, si quiere venderla, bueno, ahí le vamos a estar dando todas las alternativas, y usted, como siempre, va a sacar sus mejores conclusiones. Sí, sí, sí. ¿Ok? ¿Qué te parece? ¿La rifa? Yo creo que es tiempo de rifa para terminar, porque ya, eh, nos están diciendo la corneta, creo que falta 5 minutos para la corneta. Esto, entonces, ¿lista? ¿Lista, Diana? Yo lista. ¿Lista producción? Entonces, vamos a pasar a la rifa, lo que más he esperado de muchas personas. Bueno, primero que nada, estos son los boletos de julio, de este mes, que habíamos sacado para poder rehacer el, este, la rifa de junio. Entonces, estos van a entrar aquí, y bueno, vamos a decir rapidito los nombres, ¿verdad? Es Heidi de Magallanes, Salvador Mendoza, Bach Lourdes, Dinola López, y Jillian Pérez. Entonces, ellos regresan aquí, al tambo. ¿Y por qué se están regresando a eso, Dian? Porque son los de julio, son los de este mes. Se tuvo que serán para hacer el mes pasado. Entonces, ahora vamos a ver... Y esos salieron en el programa pasado, eso fue lo del martes pasado, que pertenece al mes de junio. Y ahora aquí estamos listos para... ¡Ve, ya, estoy lista! Bueno, el primer numerito que va a salir es el... El 51. ¿Tenemos a quien en el 51? Vacío. Vacío. A ver, vamos a ver. Bueno, el siguiente número es el... ¡Pantalarán! El 70. 7-0. Naye Rodríguez. Ahí está Naye Rodríguez. Naye Rodríguez. Y por favor, Naye, mande su número. Un aplauso para Naye. Mande su número, por favor, para que... Tenerlo en cuenta a la hora del último martes de cada mes. Naye, aquí está tu boletito. ¿Ok? Para que lo tengas... Y este va a entrar aquí al poco para la rifa del fin del mes. A ver, vamos a ver. Ah, mira, está diciendo... ¡Mira, Naye también es top fan! ¡Qué bien, qué bien, Naye! Entonces, mándanos, Naye, su número, por favor, en un mensaje privado. El siguiente número. 62. 62. Rosas, olor sano. Rosas, olor sano. Rosas, felicidades. Rosas, olor sano. Dice Naye. Ah, aquí estoy esto. Pienso que algo. So, Naye, esto... Este es el... Los martes... Rosa. ¿Tengo lento? Los martes es la oportunidad del hotel. So, recuérdese que el último martes de este mes es... Vamos a estar seleccionando. Ojalá que usted tenga la oportunidad también de poderse ganar. A ver, el siguiente número va a ser... ¿Listo, producción? El siguiente número. Es el ocho, el número ocho. Nora Corrales. Nora Corrales. Nora Corrales. Un aplauso para Nora. Nora, por favor, ponga su número. Proción, ¿hay alguna manera de que puedas ir poniendo los nombres de las personas que van ganando? Ok. Nora, aquí está tu boletito. Ahí está. Van tres. Vamos a hacer dos. Mira, si lo puedo poner en la quinita de acá. A ver. ¿Listos? ¿Listos? Y Nora está conectada también. A ver. Número. Nora Corrales. También está ahí. Nora, felicidades. Mándenos, por favor, el número de teléfono. Número 49. 49. Por favor. 49. Es de Erika Medina Tinoco. Erika Medina. ¿Con C o con K? Con K. Mira, tenemos otra top fan. Dinora López también es esa top fan. Tinoco. Ya tenemos varios top fan. Erika Medina Tinoco. Ok. Erika. Erika, aquí está tu boletito. A ver. Ponga sus números. El último número. El último de hoy. Milady ya se debería haber convertido. Milady siempre está con nosotros. Hay que ver con qué Milady todavía no es top fan. Último número. Mándenos en un mensaje privado su número de teléfono para tenerla. 46. 46. Así. 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 Ay, 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 ay. Pongan, pongan números. A Heidi le quitaron el título de top fan. No sé por qué. A mí también. A ver. A ti también. Una vez más. Una vez más. A mí también le quitaron el título. 23. ¿Será que expira el título? O hay que ver. Heidi. No. Heidi Alvarado. Heidi Alvarado. Pues un aplauso para Heidi Alvarado. Felicidades. Producido, mira a ver si me puedes poner las personas que han ganado ahí para la próxima. En línea. Uno, dos, tres. Perfecto. Heidi Alvarado. Aquí está tu boletito. Entonces también entra aquí. Heidi, si estás por ahí, por favor, mándanos tu número de teléfono. Ahí le estoy. En un mensaje privado. En nuestra página. ¿Estamos listos? Bueno, venga para acá. Y vamos. Dice colorín colorado. Este cuento se ha terminado. ¿Y el de usted? El de usted empieza cuando nos llame. Así sea para comprar. Y si puede clasificar para comprar una casa. O para querer vender su casa y sacarle la mayor cantidad de dinero. Tenemos un equipo de trabajo listo y preparado para que usted pueda sacarle la mayor cantidad de dinero a su casa. La consulta completamente gratis. Así sea para comprar como para vender. Donde usted no va a tener ningún tipo de compromiso y puede sacarle mucho dinero a su casa. Aquí tenemos un equipo de profesionales. Personas que son latinos y quieren ayudarle a usted a sacar mayor ventaja al mercado como está. Diana, ha sido un gusto de nuevo estar acá con nosotros. ¿Dónde nos vamos a ver? Recuerde que las directas las tenemos los martes a las 12 del día, los jueves a las 12 del día y el sábado a las 3 de la tarde a la hora de Lola. Así que nos vemos en una próxima directa, en un próximo video. Gracias una vez más Diana por estar aquí con nosotros, por darnos la oportunidad de compartir todo este conocimiento con todas las personas. Nos vemos en un próximo video. Gracias. Chao. Adiós. Adiós.